Sobre eso, que la FAPRO hay que preservarla, porque es una federación de profesores, como a nivel mundial existen en todas partes, que defiende a los profesores, al magisterio, pero una cosa es esa y otra cosa es afectar a más de 200.000 estudiantes. Durante su visita este jueves en el recinto San Francisco de Macorís, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Iván Grullón, aseguró que no han logrado sectores oscuros, afectar la tranquilidad y la paz del campo de estudios superiores. Al ser cuestionado sobre la situación de la Federación de Profesores Universitarios, FAPRO UAS manifestó. Todas las asambleas que se han hecho con intenciones de paralizar de manera definitiva la UAS han sido derrotadas y el rector se va con la frente en alta, con la seguridad que la universidad permanece y que los profesores de la universidad la van a mantener abierta, que es lo más importante, ese patrimonio del pueblo dominicano. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino. ¡Gracias!